La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo, maestro. Él le dijo, Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, Y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, Les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, Dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, Mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas, Y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, No ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, Sus pecados, que son muchos, Le han quedado perdonados, Porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan A través de Radio Natividad, La emisora católica del Táchira, Donde somos parte de la transmisión de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, En el Evangelio que hemos escuchado, Es un texto hermoso para reflexionar. Nos habla de la relación íntima con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Es tan superficial como la de Simón? ¿O es verdadera, íntima, personal, agradecida, Como la de esta mujer? Porque Simón, el Señor, tuvo varias cosas que decirle en ese momento, ¿no? No me diste el beso de saludo, no me diste agua para lavarme los pies. De bromas y me dejaste entrar y me pusiste donde sentarme. En cambio, esta mujer no ha dejado de besar mis pies, No ha dejado de bañarlos con sus lágrimas, De secarlos con sus cabellos, De ungirlos con perfume. Dime, ¿en cuántas ocasiones, como cristianos, como católicos, Vamos al templo como Simón? ¿En cuántas ocasiones nuestra oración, Nuestra vida cristiana es como la de Simón? Superficial. Por salir del paso y por decir, Yo soy cristiano. Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo en la iglesia. Además, yo soy bautizado. ¿Y qué, hermano? Si no lo estás viviendo como es. Vivirlo es sentir cada día la experiencia del perdón, Sentirse amado y perdonado por Dios, Sentirse agradecido. Es reconocer que sin Dios no somos nada, Y que Él lo llena todo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy con Dios? ¿Como Simón? ¿O como esta mujer? Que ha amado tanto, Que por eso Jesús le perdonó todo. No olvides las etiquetas, Los sacerdotes buenos somos más, Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios se bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén.